Y ahí le va Primo Pedro y Aba Gutiérrez hasta Sacramento, oiga Mirada la que me embrujó aquella tarde Por tu sonrisa angelica al amor Me conquistaste, me conquistaste Desde esa tarde solo pienso en ti Noches de insomnio sin poder dormir Por solo tu recuerdo Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Tú me embrujaste a mí Ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Si no estás a mi lado Solo sin tu presencia Ya todo ha terminado Amor La primera De México compadre Desde esa tarde solo pienso en ti Noches de insomnio sin poder dormir Por solo tu recuerdo Por solo tu recuerdo Y ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Tú me embrujaste a mí Tú me embrujaste a mí Tú me embrujaste a mí Ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Si no estás a mi lado Si no estás a mi lado Solo sin tu presencia Ya todo ha terminado Amor 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 Amor